Teno, viene tremendo excitazo maestro, díselo Eso, Carlos Ramírez en el escenario Eso, y sus orejitas del sabor Sí, sí Muchisera, mala mujer Y nos da a quién es tú Hasta cuándo me hará sufrir Hasta cuándo me hará llorar Hasta cuándo me hará sufrir Hasta cuándo me hará llorar Hasta cuándo me hará llorar Muchisera, mandolera, mentirosa Toda que eres tú 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 Muchisera, mandolera, mentirosa Muchisera, mandolera, mentirosa Eso, y sus orejitas del sabor Muchisera, mandolera, mentirosa Muchisera, mandolera, mentirosa Muchisera, mala mujer Y nos da a quién es tú Hasta cuándo me hará sufrir Hasta cuándo me hará llorar Muchisera, mandolera, mentirosa Muchisera, mala mujer Quizá, es para cuándo me hará sufrir Hasta cuándo me hará llorar Muchisera, mandolera, mentirosa Muchisera, mandolera, mentirosa Muchisera, no la mentirosa Mentir será, bandolera, mentirosa, ¿cómo quieres tú? Mentir será, bandolera, mentirosa, ¿cómo quieres tú? Mentir será, bandolera, mentirosa, ¿cómo quieres tú?